Sabroso de la cumbia Esa es la música sabrosa Ahí en esta noche Para toda la gente De Guatemala Ya presentes Esa es la cumbia sabrosa Ahí para el amigo Machete Que como lo baila y como lo goza Esa es la música sabrosa La música con sabor Arturo Pérez En cadena Bucalludo Bucalludo Sonido a vuelo Ese Víctor Y se va el tema El elegante De lo que se va el tema 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 Gracias.